El deseo irrefrenable entre tu y yo Alguien discusó un mecanismo de atracción Para que a un tiempo nos quemaran la pasión Y ahora regresas Guardemos el secreto entre tu y yo Tal vez vuelva a surgir otra nueva ocasión Tenerles para algunos sin temor Todo tan bonito No hay nada que te deba avergonzar Un día recordarás tal vez con emoción Que quizás fue el amor No hay nada que te deba avergonzar No hay nada que te deba avergonzar Que quizás es amor irrefrenable A un punto la amante Que no tiene explicación No hay nada que te deba avergonzar 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 No hay nada que te deba avergonzar